¿Qué tal amigos? Le habla su amigo Carlos Hernández. Para a través de este medio informarles sobre mis presentaciones. Viernes 26 de junio, Festimar 2015, San Andrés Pisco. Sábado 27 de junio, San Juan de Marcona. Lunes 29 de junio, Planchada, Arequipa. Sábado 4 de julio, Fiesta de la Octava, San Pero 2015, Carquín, Huacho. Lunes 27 de julio, Cosco Chimbote. Gracias por su apoyo y por su preferencia.